Apocalipsis Nutrition 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 Ve, ve, y ¿dónde te voy a contar? ¡Suscríbete al canal! Que es mi guiñita y cuéntate cuando vaya bien Me quede un poco en un sexo para ver Y si tú me desahabas en mi cabez otra vez Me pongo un color a uno Quiero llegar a un cuento que tengo que breakar Y si tú me desahabas en mi cabez otra vez Me pongo un color a uno Que es lo que no me caes real Te doy lo que te voy a buscar Y donde 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 te voy a buscar